Bienvenidos. Este es el día número 54. Pedimos el auxilio del Señor porque deseamos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pero sobre todo necesitamos de ese auxilio porque sólo el Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender la Palabra Divina y sobre todo a hacer la vida de nuestra vida. Hoy tendremos textos del Libro Levítico, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo primero. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la carpa del encuentro en estos términos. Dí a los israelitas, cuando alguno de ustedes presente al Señor una ofrenda de ganado, podrá ofrecer animales del ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho y sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro para que sea aceptado por el Señor, e impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Así, ésta le será aceptada y le servirá de expiación. Luego inmolará el novillo en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán sobre todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa del encuentro. El oferente desollará la víctima para el holocausto y la dividirá en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón encenderán fuego en el altar, pondrán leña sobre el fuego y dispondrán los pedazos sobre el fuego, y dispondrán los pedazos sobre la leña encendida que está sobre el altar, incluidas la cabeza y la grasa. Después el oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Si su ofrenda para el holocausto pertenece al ganado menor, corderos o cabras, deberá ofrecer un animal macho y sin defecto. Lo inmolará en la presencia del Señor sobre el lado del altar que da hacia el norte, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con su sangre todos los costados del altar. Luego lo cortará en pedazos, y el sacerdote dispondrá esas partes, incluidas la cabeza y la grasa, sobre la leña encendida que está sobre el altar. El oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Si lo que ofrece en holocausto al Señor es un pájaro, podrá ofrecer torcazas o pichones de paloma. El sacerdote depositará la ofrenda sobre el altar y le arrancará la cabeza. Luego hará arder la cabeza sobre el altar, y escurrirá la sangre de la víctima por la pared del mismo. Después le sacará el buche con sus residuos y los arrojará al lugar donde se depositan las cenizas, en el lado este del altar. Dividirá el animal en dos mitades, dejando un ala de cada lado, pero sin separarlas. Finalmente, el sacerdote lo hará arder sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Cuando una persona ofrezca al Señor una oblación, su ofrenda consistirá en harina de la mejor calidad. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Y el sacerdote tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, y hará arder sobre el altar ese memorial, como una ofrenda que se quema, con aroma agradable al Señor. El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos, como una porción santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Si presentas una oblación de alimentos cocidos al horno, la ofrenda será de harina de la mejor calidad, preparada en forma de panes sin levadura amasados con aceite, o de galletas sin levadura untadas con aceite. Si ofreces una oblación de alimentos fritos a la sartén, la harina estará amasada con aceite y no llevará levadura. Deberás cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella. Es una oblación. Si ofreces una oblación de alimentos cocidos a la cacerola, la ofrenda deberá estar hecha con harina de la mejor calidad y con aceite. Cuando presentes al Señor una oblación preparada en cualquiera de estas formas, la llevarás al sacerdote y Él la acercará al altar. Luego apartará de ella el memorial y lo hará arder sobre el altar. Es una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos, como una porción santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Ninguna de las oblaciones que ustedes ofrecerán al Señor estará hecha con materia fermentada, porque ni la levadura ni la miel deben arder como ofrenda que se quema para el Señor. Podrán presentarlas al Señor como ofrendas de primicias, pero no serán ofrecidas sobre el altar como sacrificio de aroma agradable. En cambio, sazonarás con sal todas las oblaciones que ofrezcas. Nunca dejarás que falte a tu oblación la sal de la alianza de tu Dios. Sobre todas tus oblaciones deberás ofrecer sal. Si presentas al Señor una oblación de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o granos molidos de cereales recién maduros. Sobre ella derramarás aceite y le añadirás incienso. Es una oblación. Luego el sacerdote hará arder como memorial una parte del grano molido y del aceite, con todo el incienso. Es una ofrenda que se quema para el Señor. Si una persona ofrece un sacrificio de comunión y su ofrenda pertenece al ganado mayor, sea macho o hembra, deberá presentar delante del Señor un animal sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la inmolará a la entrada de la carpa del encuentro, y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará, como ofrenda que se quema para el Señor, las siguientes partes de la víctima. La grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Los hijos de Aarón harán arder todo eso sobre el altar, junto con el holocausto colocado sobre la leña encendida, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Si su ofrenda para el sacrificio de comunión pertenece al ganado menor, sea macho o hembra, deberá ofrecer al Señor un animal sin defecto. Si lo que ofrece es un cordero, lo presentará ante el Señor, impondrá su mano sobre la cabeza del animal ofrecido, y lo inmolará delante de la carpa del encuentro. Luego los hijos de Aarón rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará, como ofrenda que se quema para el Señor, la grasa de la víctima para el sacrificio de comunión, a saber, toda la cola que deberá ser cortada cerca del espinazo, la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Finalmente, el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar. Es un alimento que se quema para el Señor. Y si su ofrenda es una cabra, la llevará ante el Señor, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará delante de la carpa del encuentro. Los hijos de Aarón rociarán con su sangre todos los costados del altar. Él presentará, como ofrenda que se quema para el Señor, las siguientes partes de la víctima. La grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Finalmente, el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar. Es un alimento que se quema con aroma agradable. Toda la grasa pertenece al Señor. Este es un decreto irrevocable a lo largo de las generaciones. En cualquier parte donde ustedes vivan, no deberán comer grasa ni sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 56 Del Maestro de Coro Según la melodía de La Paloma de los Dioses Lejanos De David Mictán Cuando los filisteos se apoderaron de él en Gat Ten piedad de mí, Señor, porque me asedian. Todo el día me combaten y me oprimen. Mis enemigos me asedian sin cesar. Son muchos los que combaten contra mí. Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Me afligen constantemente con sus palabras. Solo piensan en hacerme daño. Conspiran, se esconden y siguen mis rastros, esperando la ocasión de quitarme la vida. ¿Podrán librarse a pesar de su maldad? Derriba a esa gente, Dios mío, con tu enojo. Tú has anotado los pasos de mi destierro. Recoge mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no está todo registrado en tu libro? Mis enemigos retrocederán cuando te invoque. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Él y ya no temo. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Debo cumplir, Dios mío, los votos que te hice. Te ofreceré sacrificios de alabanza, porque tú libraste mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que camine delante de Dios en la luz de la vida. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 51 al 66. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después, hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole, Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo, ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió, ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.